¡Buenas! ¡Soy el gen! ¡Dos infinitos deseos! ¡Soy el... ¡Dos infinitos deseos! No, solo tienes tres deseos. ¿Solo tres? Sí, en efecto. ¿Cuál es tu primer deseo? ¡Dos infinitos deseos! No pueden ser infinitos, solo tres. ¿No puedo pedir más deseos? No, ahora pide otro deseo. ¿Deseo? ¿Puedo pedir infinitos deseos? Tampoco eso. ¿Seguro que no? No, no puedes. ¿Y puedo alambar los infinitos? No. ¿Y genes infinitos? No. ¿Infinitos tres deseos se cumple? ¿Para soplar las velas y tener infinitos deseos? Sí. No, para de pedir infinitos deseos. ¿Y cuál puede ser mi deseo? ¡Cualquier cosa! Oh. ¡Oh! ¡Deseo infinitos deseos! ¡Excepto eso! Muy bien. Deseo... Que no sean infinitos deseos. Deseo... ¿Vas a pedir infinitos deseos a que sea? Una caja. ¿Oh? Con infinitos deseos. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Un deseo! ¡Sólo tienes eso! ¡Así que piénsalo bien! ¡Ah! Vale. Deseo... Tener... Sida. ¿Tu deseo se qué? Quiero Sida. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Dame Sida ahora! ¡No! ¡Ahora! Hola, Kedy. Hemos leído tu carta. Soy de la fundación Pide un Deseo. ¡No es infinitos deseos! No. ¡Mierda! 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 ¡Mierda!